Bienvenidos de este viaje musical a este recorrido por los parajes del blues. Blues Delta, Blues Sentimiento, Blues Energía Desbordante. Good Stop Blues, el espacio abierto a toda la expresión artística, acompañados del mejor blues y rock and roll del Ecuador y el planeta. Good Stop Blues, la voz oficial del Festival Internacional Quito Blues. No te lo pierdas, nuestros espacios. Y con los leyendas, blues y rock del Ecuador. Llamando al blues donde nos contactaremos con grandes músicos, blueseros de diferentes hermanos países. E invitados especiales. Todos los martes y viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde. Bueno, estamos en Good Stop Blues, que gusto enorme. Estamos en otra grabación más con estos grandes maestros. No se pierdan Quito Blues 2020. Vamos a tener un formato muy importante, diferente, más comprimido, más pequeño. Pero por supuesto, con todo lo que es el blues que se iba a proponer para este festival internacional, que iba a ser en vivo en agosto. Ahora lo proponemos en redes sociales. Y por supuesto, vamos a tener grandes artistas. Por supuesto, la mejor artillería de Ecuador y del mundo. Asimismo, del hermano país de Brasil, tenemos a un gran músico. Ya tiene sus años de trayectoria. Que ha tocado con grandes bandas, con grandes músicos. Hoy por hoy, pues, reside en el estado de... Carmo do Paranaiva. Millones gracias. Porque, bueno, igual les quiero mencionar que con Blenio también estamos trabajando muchísimo con el Festival Internacional Quito Blues en Brasil. Ahora les vamos a hacer una entrevista a estos grandes músicos desde el hermano país de Brasil. Blenio Blues, buenas tardes. Qué gusto enorme estar en contacto. Buenas tardes, Pato. Buenas tardes a todos que están acompañando el programa Good Stock Blues. Es con mucho gusto que estamos acá. La guitarrista de mi banda. Exacto. Por favor, si nos puedes presentar a toda la banda y por supuesto a la guitarrista. Este Guillerme está hablando, Pato. La armónica, ¿quién está en el bajo y por supuesto el maestro en la guitarrista? Cuéntanos un poquito de la banda, maestro Blenio Blues. Este Guillerme que está acá con nosotros. Está hablando desde Brasilia, la capital. Saludos en Brasilia. Tú estás en Carmo do Paranaiva. Y Brasilia, claro, está lejos, ¿no? Yo estoy en Carmo, eh. Estoy acá en Carmo y Guillerme está allá. Entonces, tenemos a Guillermo en la guitarra, Fernando que está en el bajo, la batería Breno, Breno Veloso, y la gaita, las armónicas, mi hermano de sangre, Braulio. Tienes tu hermano, eh, tu hermano que toca la armónica también, ¿no? Qué buena onda. Sí. Tú estás cantando y estás en la guitarra, en la guitarra rítmica, Breno. Sí, soy cantante y en la guitarra rítmica. Cuéntanos un poquito, si nos puedes ayudar también presentándonos a Guillermo y lo puedas preguntar tal vez, cómo se siente en este proyecto, Breno, Blues Band, cómo lo siente el blues, cómo lo siente el blues brasilero. Pregúntale y después nos traduces también. Les quiero decir algo, amigos que nos están mirando en Woodstock Blues y nos están escuchando, por supuesto, que este programa va a ser interactivo, vamos a tener algo diferente. Breno nos va a traducir un poco también, porque estamos acá también con grandes amigos con el idioma portugués. Y en unos días más también Breno nos va a acompañar en unas entrevistas que tenemos con los otros grandes amigos desde Canadá y, bueno, por supuesto, también desde Italia y desde, y desde Francia. Ahora le tenemos a Guillermo. Por favor, si le puedes preguntar a Guillermo, ¿cómo se siente en Breno Blues Band? ¿Cuántos años está en la banda? Pato, creo que Guillermo está apto para entender un poco lo que preguntas. Si quiere intentar hablar un poco. Breno, si entiendes, Guillermo, si entiendes bien español o si más o menos me entiendes lo que hablo, Guillermo. Yo entiendo poquito. Ah, bueno, entiendes igual que Breno, poquito. Poquito. Sí, como yo. Exacto. Oye, Guillermo, ¿cuántos años en la guitarra? Breno, me ayuda. ¿Cuántos tiempos que se está tocando guitarra? Desde los 12 años. 12 años tocando guitarra. Guillermo. ¿Cuánto tiempo se está tocando? 12 años. 20, 20, 20, 20 años. O sea, con Breno toca 12 años y en la vida profesional de Guillermo toca 25 años. Así sería. Sí, ok. Casi, casi esto. Es una longa historia. Tenemos que hacer como 5 programas para contar todo. No, ningún problema. Para eso estamos. Goodestown Blues. Para informar blues, hermandad, arte, cultura. Qué buena onda. Guillermo, ¿quién te llama la atención en guitarra? ¿Quién es el alma tuyo? ¿Qué referencia tienes en la guitarra? Si le ayudas, Lenio. Yo amo a David Gilmore. David Gilmore. Y en el club, ¿quién te llama la atención? En el club, yo me gusta, me gusta, me gusta mucho, Steve Ray Volgan, BB King. Jimmy Hendrix, él es un muy buen guitarrista en rock y blues. Dime una cosa, Guillermo, ¿con qué guitarra te sientes bien tocando tú? ¿Te acomodas tal vez a una Fender? ¿Te acomodas tal vez a un Electrocaster? ¿Cuál es la con la que te sientes bien? Hay muchas guitarras y casi todos suenan con muchas guitarras, pero el sonido, como siempre los pregunto, es una característica para un guitarrista, ¿no? ¿Con cuál te sientes bien tú? En la mayor parte de mi vida, yo usei a Stratocaster. En los últimos 10 años, yo usei a Lespaul. Y ahora tengo usado bastante una Telecaster. Dime una cosa, pero ¿por qué te llama más la Telecaster? ¿Qué tiene para ti la Telecaster? ¿Qué sonido te llama para ti? ¿El mango? No sé, ¿el diapasón? ¿Qué es lo que te llama mucho de la guitarra que ahora tocas? ¿Qué es lo que te gusta mucho? ¿El sonido? Me gusta mucho el brillo. Ah, el brillo. El brillo, la fuerza del sonido con brillo. El sonido con brillo. Muy importante esto, Bleño, y a todos los amigos que nos escuchan y nos ven. Pues a veces muchos artistas tienen muchas guitarras, y está bien, ¿no? Y hay muchas de buena calidad, igual pedales. Pero por lo general, hay alguna que tiene esa magia para el artista, ¿no? La que te hace sentir bien. En este caso, Bleño, tú que también suenas guitarra rítmica, ¿con qué guitarra te sientes bien? ¿Con qué guitarra te llama a ti? Yo, como hablaste usted, yo tengo algunos modelos que son mis favoritos, que es la Spohr, Telcaster, y Stratocaster. Me gustaría tener una semiacústica. Tenía una vez, me gustaba mucho, pero después la vendí. Y es que yo uso más la Telecaster, cuando estoy en el proyecto que tocamos, algunos covers de Rolling Stones, entonces, esta es más versátil. Yo puedo hacer muchas canciones con la misma guitarra. Y la Telecaster lo uso con cinco cordas, como hace Keith Richards, en Open G, para hacer los riffs que tiene en la afinación abierta. Y la Gibson está un poco parada, porque es un son muy fuerte, y es como que necesita una canción especial. Me gusta tocar BB King con la Spohr, no es la guitarra que BB King usualmente tocaba, pero suena bien como tocar un álbum más jazzístico, así. Pero como Guilherme, a mí me gusta el brillo, entonces, me gustan las Fender, y amplificadores valvolados con bastante brillo, para sentir la nota, como band, y todo. ¿Cómo está ahora Armada Blenio Blues Band, esta gran banda desde Brasil? Porque sabemos que la mayoría de músicos no están en Carmo do Paranaiva, ni tampoco en Uberlandia. Están en diferentes lados, ¿no? Y se unen a ensayar, y pues la banda también ya tiene muchos años de trayectoria, Blenio. Es, Pato, que, como lo dije, es una longa historia que tenemos juntos. Oye, una, ahí, disculpa que te interrumpa, Blenio Blues Band, ¿cuántos años tiene de trayectoria? Porque tú tienes muchísimos músicos también, pero Blenio arranca, ¿en qué año comienza Blenio Blues Band? Es, 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 es una buena pregunta, Pato. Es que Blenio Blues Band es una banda especial para tocar en el Quito Blues Festival. Cuando hay mi invitado, yo traté de recolher todos los mejores amigos que tengo. Músicos, blues, músicos buenos. Pero lo que yo te quería, yo lo que te preguntaba, Blenio, es cuántos... El Sangre también, que son mis amigos de mi ciudad. Son todos nacidos acá en Carmo. En Carmo. Entonces, fue con mucha emoción que ha invitado a ellos. Y cuando lo dieron sí para este proyecto, que lo había grabado mi álbum con algunas participaciones, como Guillermo tocó en una canción, pero no había una banda concreta con este nombre, ¿entiendes? Ya tenemos otras bandas, como Oscar Cabez, que tocamos juntos. Ahí ha dejado algún nombre, ahora se juntan con Chávez, ahora te entiendo, ahora te entiendo. ¿Quiénes están en todo este proyecto Blenio Blues Band? Sí, entonces, como estamos juntos como 12, 15 años, pero somos amigos como 25 años. En bandas, en bandas, proyectos diferentes, estudiando en otros locales, pero siempre unidos por Rock and Roll y Blues. ¡Qué buena onda! Dime una cosa, ¿qué quiere dar Blenio Blues en Quito Blues? ¿Qué es lo que va a brindar al Quito Blues? ¿Brindar qué dije con o qué vamos a tocar? Claro, ¿qué es lo que va a dar? ¿Qué prepara Blenio Blues Band desde Brasil para el Quito Blues? ¿Qué sorpresas nos tienen para el Quito Blues? Sí, tenemos. Este es lo que lo hicimos con mucho cariño, ¿entiendes? Projetamos el repertorio para, tal vez, una hora de show para estar preparados, no sé si más o menos que vamos a tocar. Pero, hicimos algunos ensayos y todo suena muy bueno. Como que, nuestro ensayo puede hacer un pequeño EP como Bootleg, ¿entiendes? Es que los muchachos son muy buenos, estoy muy contento de estar tocando. Seguro, Guillermo, van a Quito Blues con música, van a cantar en inglés, van a cantar en español, van a cantar en portugués. Guillermo. Yo creo que nuestras canciones serán presentadas en portugués y en inglés. ¡Qué buenísimo! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Dime una cosa, Guillermo, ¿cómo lo sientes al blues brasilero? ¿Cómo está ese avance de tener ustedes una bandera blues como blues etílico? ¿Cómo has visto ese desarrollo del blues brasilero ya durante tantos años, no? Sabiendo muy bien que una bandera blues de brasil es blues etílico. ¿Cómo lo ves ahora el entorno del blues de brasil, Guillermo? El blues es mi origen en la guitarra. ¿Entiendes? ¡Sí, sí! ¿Blenio puede traducir eso mejor? ¿Qué bueno? 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 A gente aprendeu, Pato, talvez como mucha gente no mundo, a escutar o blues com las bandas de rock'n'roll. Como Led Zeppelin, Rolling Stones, Pink Floyd, toca muchos blues en los discos antiguos y como en Brasil pasó por una dictadura, yo que soy un poco más viejo que Guillermo, un poco no, 10 años más viejo que Guillermo. Claro, sí te entiendo. Pero bueno, el blues de Brasil tiene una bandera, ¿no? Que es blues etílico. Es que yo creo ahora esta bandera... ¿Hay jóvenes ensayando blues en Brasil? Sí. Sí. ¿Quieres hablar un poco, Guillermo? En portugués, en español, muy difícil. Fala ahí, después, cualquier cosa, si no entiendes. O Brasil tiene muchas bandas de blues. No están en un patamar, en un nivel de mucho conocimiento internacional. Pero tenemos bandas muy buenas de blues. En Belo Horizonte hay muchas bandas buenas. ¿Verdad. 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 Brasil, que o Blenio até participou, né Blenio? Temos muchas bandas. Hay muchas bandas que representan un poco muchas bandas que representan un poco esta cultura de la blues brasileña como blues etílicos, pero tenemos ahora crecido mucho muchas bandas que cantan en inglés y suenan perfectas pero estás hablando de blues en Chicago en California por todo, New Orleans entonces hay crecido pero mi bandera es muy parecida con blues etílicos porque a mí creo que para ser blues no tiene que ser así como ah, tu blues Chicago blues esto a mí es más fácil sonar como blues Blenio o blues Carmo do que intentar sonar como Chicago blues o algo específico claro yo estoy de acuerdo en eso y por supuesto le respeto mucho a los puristas del blues que tienen sus conceptos a veces muy bueno con los respetos grandes que se les tiene a los puristas a los que hablan mucho del blues y saben por supuesto del blues pero yo estoy abierto a eso por supuesto estoy abierto al cover estoy abierto también por supuesto a la creación del artista a las nuevas nuevas canciones propias también del artista sí es que blues es también un sentimiento entonces hay sentimiento en todas las lenguajes en todos los locales y como las las notas musicales son las mismas no tiene ah no tiene una nota que es de Chicago la nota sabes que ayer estuve hablando con un profesor de la UDLA y hablamos un poquito del tema del blues en Latinoamérica Guillermo en Latinoamérica hay blues tango de Argentina o sea la mezcla del blues con el tango hay blues con la cueca con la música de Chile hay blues San Juanito con o sea con la música tradicional de mi país de Ecuador ¿qué tenemos? hay blues fusionado con la samba hay blues fusionado no sé si tal vez con el Bossa Nova yo creo que sí pero alguna característica de la música original de Brasil hay una mezcla con el blues hay algún proyecto musical ¿qué opinas tú de eso Guillermo? acá en Brasilia tenemos dos grandes artistas Dilo Araújo y Celso Celso Salim buenos guitarristas Dilo Araújo elaboró un disco Dilo Gang alguna cosa así con música blues un poquito con samba que interesante que interesante Blenio a blues con música regional ¿no? muy bueno Dilo Dilo Araújo suena muy bueno Celso Salim Pato está viviendo en San Diego y toca en la California por todo con grandes músicos de allá es un especialista en Leonard Skinner he plays like a fucking guy ¿no? ¿sabes que le vi le vi esos caras son alto nivel ¿sabes que le vi hace dos años Blenio Guillermo le vi a Leonard Skinner le he visto dos veces con la nueva formación que ya no es tanto lo mismo ¿no? pero si entes ese free bear Leonard Skinner Leonard Skinner bandaza ¿no? una gran banda y continúa bueno ese guitarrista que es de la Little Fit no sé el hombre se abrió la careca está acá y después la cabelluda bueno hay tremendos músicos hay grandes grandes músicos una pregunta también Guillermo ¿cómo están los jóvenes? me interesa mucho ver esto el nuevo público a veces hemos conversado con Blenio el nuevo público los jóvenes los muchachos ¿cómo están apegándose este género musical en Brasil? si tenemos nuevas camadas tenemos nuevas bandas nuevos proyectos te hablo de edad ¿no? edad de que puedan tener 20 años 18 años que tal vez le llame mucho el blues tal vez los músicos jóvenes se están apegando al blues Guillermo yo no conozco muchos jóvenes que gustan de blues yo conozco personas de mi edad más nuevos no pero entonces tú no crees que no hay un resurgimiento no hay un crecimiento porque siempre vamos a necesitar gente joven vamos a necesitar nuevas camadas vamos a necesitar nuevo público porque nosotros ya tenemos nuestros años ¿no? pero muchas veces hemos conversado esto con Blenio del nuevo público de las nuevas bandas de la gente joven porque es muy importante tratar de vincular también no ahorcarles decirles esto es del blues ¿no? sino más bien es importante diría yo este género musical del blues no va a morir pero si es importante mencionar a los jóvenes a las nuevas bandas a los proyectos que se vayan inspirando también con el blues ¿tú qué le dirías a un guitarrista a un joven que quiera practicar blues ¿qué sería el mensaje Guillermo? ¿qué le dirías? para 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 yo para un joven para un joven que tiene 15 años y que dice quiero hacer blues ¿qué le podías decir? para mí blues es la base yo aprendí a tocar guitarra con blues pero de jóvenes ellos prefieren otras músicas es es mi interpretação mi conocimiento si es tu punto es claro yo 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 pienso que blues es la base de rock y otros estilos relacionados pero entonces para finalizar esta partecita no hay entonces tú piensas que en Brasil no hay un nuevo público no hay jóvenes que se estén apegando al blues la mayoría de los jóvenes tienen su criterio por tal vez por nuevas músicas pero no ves una juventud que se apegue al blues eso sería tal vez tu concepto Guillermo no no solamente con blues es general rock y otros estilos antiguos pero nuestra nuestros amigos siempre ouvimos blues en mi casa en fiestas nosotros ouvimos blues comentamos blues propagamos blues exacto propagar blues esa estaría bien seguir mencionando el blues para los jóvenes algún rato se vayan inspirando porque mucha gente habla a veces que yo no comparto eso que el blues va a morir o que el blues está muriendo y no hay resurgimiento no hay nuevas bandas no hay nuevos proyectos entonces a veces yo me acercado un poco Guillermo a poder visualizar gente nueva gente joven gente que quiera tal vez apegarse al blues nosotros tenemos nuestras edades los últimos blues está Taj Mahal vivo blues está Body Guy entre algunos que todavía están por ahí se van ellos según Body Guy mencionaba no hay quien siga un blues blues viendo muy bien que ahora el blues es blanco acá en Estados Unidos son ciertos temas Guillermo que hay que tomar mucho en cuenta de los nuevos jóvenes de la gente nueva que se vaya apegando al blues como lo ves de ese punto de vista de la gente nueva del apego al blues tengo una teoría sobre esto es así como como aconteció con rock and roll aconteció con el blues también que cuando los los ingleses los garotos ingleses pudieron poner su guitarra mucho mucho alto mucho alto tocando el blues alto y frenético es que pasó el mejor rock and roll de todos los tiempos y está bueno está bueno porque rock and roll ficou famoso surgió lo termo rockstar everybody love the rolling stones the led zeppelin invasión británica bluesera quiere decir millones de discos vendidos mucha plata todo suena muy bueno todo el mundo comienza a copiar aquello está bueno y ahí veo los años 80 que donde todo estaba muy extremo entonces en todo en medio todo esto estaba quien steve ray voguen que viene con una pegada como que no jimmy hendrix densa decido y más con mucha mucho blues y mucho texas entera y para mí después de esto los muchachos pequeños los kids so quieren ser como steve ray voguen no más bb king no más luther allison no más broder johnson me hablas de los 80 yo hablo de los 80 para acá es como que todos todos los músicos no todos perdón muchos de los músicos están en busca de fama y de aparecer en una revista cosas como esa no están preocupados con la música como antes que la música era la única cosa que los bluseros tenían era la música no tenía plata no tenía fama en ese tema no te creo como hip hop y les invitaron a los viejos bluseros y que hacían soul y se daban cuenta ese cambio no como son las grabaciones y como estás grabando ahora una guitarra lo que hablábamos hace un rato como puede ser una guitarra y una voz a capela con los estudios de que tu guitarra no suena pero le pusiste la perilla aquí y acá en todo un equipaje grande y al final todo está bien tu voz está bien la guitarra está bien batería está bien que opinas de la modernidad y como se grababa antes que opinas todos esos arreglos que en cierto modo ayudan y otros no son tan ciertos voy a falar em portugues y blen traduz después a minha a minha experiência no blues no rock é muito old school eu gosto de amplificador rovulado gosto de gravar microfonando não gosto de gravar em linha eu acredito que nada contra quem faz isso mas eu gosto da coisa mais artesanal como se o algo tocável né você cada potenciômetro que você mexe para chegar naquele som faz diferença é a sua alma ali a sua presença ali na música nada conta quem faz diferente mas é o que eu acho o que entendi da pergunta por favor entiendo algo pero seria bueno para que la gente nos escuche que es lo que mencionó um guilhermo por favor blenio assim guilhermo está confirmando que penso eu também que como para fazer gravagens e usar instrumentos para tocar blues lo blues que hacemos la simplicidad es mejor no muchas cosas como la canção que guilhermo gravou em álbum é é um extrato em um amplificador fender não pedal nada nada só o feeling é isso a guitarra o amplificador e minha alma é é aí está o blues é o alma justo quando estás topando isso essa característica do blues o feeling o sentimento e quando estás falando do alma aí estás dando a guitarra o alma e o blues isso eu falava eu não falava muito mas estão buscando fama e não expressão alma entende isso é bastante é uma realidade que vive a industria musical de o que mencionas e aparte muito tem que ver com a imagem algum rato que a a industria musical e talvez não tens nada de alma mais que uma imagem e suena algo é muito diferente são tempos também por isso te te como estuvieron as coisas que se gravavam antes como agora como são as diferencias e aí também em certo modo se perde essa característica de ese alma que pode cantar acapella e sai acapella e esse alma que já arreglaron por aqui e saliste cantando de lo melhor é muito interessante tem um outro lado que não podemos esquecer que é como 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 a cultura a cultura blues é americana o sentimento é mundial claro sentido obvio então é mais muito duro para nós aqui como fazer essa antropofagia como chamamos e ser aceito porque aqui todos queremos que façamos música que seja brasileira rock and roll americano tu amas a gringo coisas assim tem que ouvir então a mim é que música era uma coisa só se é jimmy hendrix ou jennival asseda ou seixas ou pacu de luchia é música é boa se te toca alma eu estou de acordo também com o que tu mencionas no a música universal e alma também que podes tener por instigual apegarte ao instrumento de o que tu queres hacer também ou ou eu quero pedir uns minutos más vamos a terminar con la primera parte de esta entrevista em unos minutos mas vamos a seguir com la segunda parte antes de nada quisiera escucharte guillermo que es el blues para ti en tres palabras emoción 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 alma prazer brasil 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 maestro que es para vos la guitarra cantar y tener una banda esas tres partes dime en unas tres palabras que es tu banda que es tu guitarra que es cantar en este proyecto yo si es un prazer enorme una otra de las características características no es bien digamos una característica una segunda característica indescriptible esa y tres y tres palabras yes es es ya había todo que esperaba pleno encarmo es la figura del blues ves ahí está carmo si te hizo acuerdo que tendrías que decir blenio carmo blenio blues carmo eso te hizo acuerdo también guillermo bueno vamos a volver en unos minutitos más con la segunda parte de blenio blues band que buenísimo estamos conversando con estos grandes amigos y en la segunda parte vamos a hablar también por supuesto lo que se viene quito blues de Ecuador y también vamos a hablar un poquito de la nueva propuesta que se tiene que se mantiene con quito blues brasil que el compañero blenio estamos trabajando también por eso en unos minutos más volvemos ya estamos en la segunda parte por supuesto de good stop blues es un gusto enorme estar en contacto con ustedes estamos escuchando de fondo si lo escuchan a blenio blues con su gran canción whisky y blues este es un gran proyecto que va a estar presente en el quito blues en redes sociales y por supuesto va a estar presente el próximo año en quito blues en vivo es un gusto enorme estar compartiendo con estos grandes amigos desde el hermano país de brasil no sé si lo vamos a tener también a Guillermo en la entrevista blenio yo acabé de mandar una mensaje para que si podemos tener el gusto también de tenerle a Guillermo vamos a arrancar la segunda parte de good stop blues que buena onda estar en contacto con todos ustedes salimos desde acá desde Tampa Florida para todo el planeta con una gran banda blenio blues desde Brasil tenemos otro invitado maestro si nos presentas al nuevo invitado que tenemos en la guitarra este es mi parcero musical Igor Lonely Boy cuéntanos un poquito de Igor Igor si habla un poco español si nos entiende un poco español Igor yo no hablo español pero no hablas pero hablas bien no hablo español es como yo poquito que bueno que bueno tu nombre es Igor Igor ya le tenemos también aquí a Guillermo y Blenio blues band desde Brasil Igor cuéntanos un poquito cómo estás tú en el proyecto cuéntanos es también de la banda de Blenio blues band Blenio cuéntanos un poco acerca de también de Igor si eh se prefere que fale pode fale eh Igor es un joven que ama blues nosotros estabas hablando que no tiene joven no tiene mucho pero hay excepciones realidad este es muy buena persona y muy buena bueno guitarrista cantante eh ama el blues que está en sangre está como que aprendemos qué importante es eso qué importante es eso le estaba comentando a Blenio y le estaba comentando a Guillermo Igor que el blues también necesita nuevas nuevas sangre jóvenes de bandas nuevos proyectos que se vaya incluyendo en el blues y qué interesante tenemos en Ecuador también un muchacho de 15 años que está dando muchísimo que hablar saludos también a a a a Daniel Conde un gran músico Santiago Santiago Daniel Conde un gran músico 15 años y está eh también moviendo mucho el blues en en Chile también quiero saludarles y espero que las cosas estén mejor para los magnolia blues que el año el año pasado estuvieron con toda la escuela de blues eran niños de 8 10 12 y el mayor Joaco que es un reconocido músico que tiene 16 años están moviendo el blues esto era lo que yo también te mencionaba Guillermo los nuevos valores la nueva gente la nueva sangre bluesera para el mundo que nos que vas a tocar maestro Igor a ver si te escuchamos nosotros vamos a tocar una canción juntos es que Igor tenemos un proyecto juntos de blues rock and roll en acústico entonces son tan amables escuchémosles por favor Guillermo les vamos a escuchar estos grandes amigos hermanos blues adelante yo no gosto da segunda feira mas naquela terça é bem pior ninguém gosta da segunda feira mas é que a terça é bem pior todas as quartas são tão cinzas na quinta é o dia que eu me sinto mais só sexta feira é dia de barulho até no sábado eu tenho que ir trabalhar sexta feira é dia de barulho até no sábado eu tenho que ir trabalhar se no domingo não for a missa sendo que o céu não vai me perdoar igual a liboi e 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 Música Blues desde Brasil con el maestro Blenio e Igor Igor, si le preguntas también, ¿quiénes son las características que él tiene? ¿Qué guitarra le gusta y quiénes son los referentes del blues a Igor? Si le preguntas, por favor, Blenio ¿Quién son sus referencias en blues y en guitarras? La guitarra, blues, que me influenció mucho BB King Tem mucha influencia también en Muddy Waters Muddy Waters, que interesante Y Buddy Guy también Y me supongo que te llama mucho la atención Blues Etílico Los Etílico Gran banda, ¿no? Una gran representante del hermano país de Brasil Continuando también contigo, Guillermo Veo que estás con algunas guitarras Tendremos el gusto enorme que nos acompañes con un blues ahora Eh, Guilevi, manda un son para nosotros ahí Como te hago vivo Esto es Good Stop Blues Estamos en vivo No tenemos ninguna pauta Estamos siempre transmitiendo desde el alma Desde el corazón Ahora desde redes sociales Siempre salimos también desde la radio de la Casa de la Cultura Desde Quinto, Ecuador Ahora desde Tampa, Florida Y seguro Vamos a esperar en unos días más Que el tiempo El mundo vaya cambiando Y por supuesto Nuevamente entrar a los estudios De la radio de la Casa de la Cultura Saludos a todos los compañeros De la radio de la Casa de la Cultura Por supuesto al director Al Pato Álvaro Y a toda la gente Parece que ya está Pato, Pato Quiero preguntar ¿Cómo suena? ¿Suena bueno? Sí, sí Se escuchó Y se escuchó Se escuchó Sí, estuvo bien Estuvo bien Un poquito de Mis influencias Maestro Por favor, Guillermo ¿Cuáles son los que se escuchó? Y él es muy bonito Hasta parece un novelhillo Si él fuera azul Si él fuera azul Yo llamaría de blu Pero él es muy blanco Entonces yo llamaría de blu Juntos Sí ¿Qué les parece? Intentalo Intentemos Pero dile a Guillermo Y dile también por supuesto a Igor ¿En qué tonalidad van? No, aquel ali a Mery tem un que nerenca ¿En qué tonalidad? Deixa yo ver si está en el tono aquí Só un minutito ¿En qué van ahí? C'está en el bemol, ¿no, Gui? Yo estoy medio abajo No vamos acompañando, no da nada no Vamos hacer el siguiente Si va a hacer en Dó, no vamos hacer en Si ¿En Si mayor o en Si menor? Está, beleza ¿Si mayor o Si menor? No, es pobre o rico Oye, una preguntita Una preguntita Belenio ¿En qué va a ir la canción esta? ¿En qué tonalidad? Esta Esta otra canción que tocamos antes Es una canción Es un blusero brasileño Que ha hecho una versión De la canción Stormy Monday Entonces, se llama segunda feira Segunda feira es viernes Lunes Lunes, sorry Y este tema que van a interpretar ¿En qué tonalidad le van a hacer? Vamos a hacer en... En la, Dó, Remif En la, ¿no? Si Sétima En la 5 con sétima ¿En la? ¿En qué? 5 con sétima ¿En qué? Ah, en la ¿En la? ¿En la play de armonica? ¿Quién tocar una armonica? Dale En la mayor vamos La mayor vamos Ok Afina ahí, Gui Vai dar tiempo Espera ahí, solo un minuto Vamos Dele, yo le sigo Solo un minuto Un minuto para afinar Bueno, estos Todos los martes Y viernes Solo por la raya De la Casa de la Cultura Le tenemos al maestro Bleño Blues Desde Carmo Du Paranaiva Junto a Igor Y desde Brasilia A Guillermo En la otra guitarra Y bueno, su servidor Y amigo Carlos Patricio Recalde Desde acá Desde Tampa, Florida Qué interesante Pues aquí disfrutando Del blues Ander En la, ¿no? La mayor Yo estoy en la estrada De madrugada Para la fechada Yo no voy a morrer por lo que yo acredito en poquito en poquito y adiós yo yey goya yey 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 yo te pego y me alto yey yey go para donde quiser y levy y 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 no son tan tradicionales como algunas que tenemos en Minas Gerais que era todo con oro y todo y oro preto algunas cidades turísticas que tenemos acá cerca pero son patrimonio histórico muy rico y y yo me gusta vivir acá que es tranquilo como ya había dicho a usted en otras conversas ya viví en el sur de Brasil ya viví en Brasilia también ya viví en Belo Horizonte un año cinco años en New York y y ahora estoy acá porque escolhi esto fue una escolha y estoy feliz contento sinto falta muy falta de mis amigos cuando no estoy acá que este mi hermano en San Pablo el baterista también el baterista nubia en Belo Horizonte también el baterista está en Brasilia también y y acá continuamos Joe y el Igor con un otro amigo el proyecto para no dejar que se quede el blues parado Es una banda que llamamos The Blue Stones, donde tocamos blues y Rolling Stones, tocamos un poco de Pink Floyd, The Who, David Bowie, muchas canciones mías se lo pierden, lo misturamos todo, que no podemos nos quedar. Lo interesante es que con la idea que venimos manejando desde el año pasado y lamentablemente por esto del coronavirus, voy a seguir con esto antes de desconectarme. ¿Qué es para ti el coronavirus? ¿Cómo lo ves Guillermo? ¿Cómo has sentido esto del coronavirus? Muy difícil, pero es la oportunidad para crecermos como personas, como dar valor en otras cosas, hacer un poquito más de música en casa. Quizás es una oportunidad. Yo pienso así. Una oportunidad, una oportunidad de reencontrarse. Tal vez, sí. En tus 22 años, Igor, ¿cómo lo has visto esto? Que el planeta, el mundo se apagó por un tiempo esperando volver a salir. ¿Qué opinas acerca de este coronavirus? Es un momento muy difícil, pues... Vamos a hablar en portugués porque yo traduzo para ti. ¿Puedo decirlo para ti? 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 El coronavirus es un momento que complicó mucho nuestra vida personal, nuestra vida musical, profesional y social. ¿Entendés? Perjudicó la vida profesional, personal y musical. Prácticamente todo, sí. Claro, eso lo sabemos, pero ¿qué quisieras decirle al mundo, Igor, a tus 22 años? Porque bueno, nosotros tenemos unos años más arriba, ¿no? Pero los jóvenes están un poco también con ese temor de qué va a pasar con el mundo. Igual que todos, ¿no? Pero a tus 22 años, ¿qué quisieras decirle al mundo? Mucha gente ha escrito, mucha gente ha hablado, hemos hablado mucho del tema de la esperanza, de la creación, de la proyección, de la creatividad, y bueno, tantas cosas. ¿Qué quisieras decirle tú? ¿Qué que se acha que va a ser del futuro? ¿Qué que se espera, por ejemplo, con ese negócio de pandemia? Creo que después de un cierto tiempo, la sociedad va a ser un poco diferente. Creo que va a ser más la misma cosa y creo que va a demorar mucho para que las cosas vuelvan a la normalidad. Y pienso que la sociedad cambió y tal vez no vuelva tan cedo la normalidad si es que vuelva. Sí, es que vuelva. Esa es otra, ¿no? Claro. Esa es lo que pienso yo también. Pato, yo quería presentar que para nosotros, con certeza creo para Guilherme también, fue un baque muy grande que estábamos para 2020 con un proyecto de tocar allá, la banda creciendo, que se iniciando. Hacemos los encuentros para organizar el repertorio, ensayos, las fotos, para que todo salga, salga todo bueno. Y de repente nos quedamos con esa situación. Estoy contento por estar acá, conversando con usted, hablando sobre cómo vamos a hacerlo de otra forma, nos adaptando. Pero en 2021 podemos soñar que está todo bueno y quiera Dios que podemos hacerlo de forma normal. Pero no deja de ser un buen contacto. Esta forma de hacerlo, vamos a hacer lo posible para que el intercambio y todo lo que el festival busca y ofrece, que hacemos como lo estamos haciendo ahora. Gracias, Blenio. Estábamos justo topando el tema de Quito Blues Brasil, que lamentablemente, pues no se dio, se iba a dar en agosto. Estábamos en Carmo, Du Paranaga y también en Uberlandia y yo tuve que suspender también Quito Blues en México y tuve que suspender Quito Blues en Ecuador. Y bueno, pues ahorita estamos pensando en que ojalá el próximo año esté de mejor manera, porque se les espera a ustedes en Ecuador y por supuesto con Blenio estamos siguiendo, teniendo más ideas, más conversaciones, más construcción artística, cultural, para poder enfocar de mejor manera el Quito Blues en Brasil para el próximo año. Sí, sí, sí. Antes que me olvide, yo quiero agradecer a usted por la invitación, por la entrevista, por todas las conversaciones que tenemos outside cuando conversamos hablando sobre el festival. Estamos casi un año hablando sobre esto. Entonces yo quería agradecer y decir que usted es un guerrero del blues. Usted es una persona que ha hecho cosas así que muchos suenan hacer, pero usted está haciendo... Es que ahí te las cuento un poco, Blenio. Es que mucha gente podemos hablar, yo lo hago, pero a veces es difícil, hacer algo pequeño y a veces es tan difícil, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos trabajando con la humildad necesaria que se necesita. Te comento algo, Guillermo, Igor, yo tengo muchos años ya en producción. He hecho algunos festivales, muchísimos en Ecuador, también he hecho en México, tratando de abrir también en Brasil, lo hice en Europa. Y bueno, tengo mucho tiempo trabajando en producción, creación, realización, organización. Y lo que menciona Blenio es eso, ¿no? Es bastante trabajo, bastante esfuerzo a veces. Pensar en que la tarina está, los artistas están arriba, no es tan fácil para poder crear eso y llevarlo al escenario, ¿no? Pero bueno, ahí seguimos trabajando. Ya casi para terminar, ¿cómo te sientes tú con tu familia? ¿Qué tal tu compañera o los compañeros que están contigo, Guillermo, te aguantan que la guitarra a las 12 de la noche comience a tocar y digan, ¡Oye, apague esa guitarra! ¿Cómo está la familia contigo, Guillermo? Yo vivo con mi esposa solamente. Y la esposa, qué buena onda, tu esposa sí, te deja tocar hasta las 3 de la mañana. Pero yo me mudé para una nueva casa. Estoy intentando construir mi home studio. Entonces, a una pequeña distancia de la casa, yo estoy tranquilo. Entonces, no hay mucho problema. Pero lo importante a veces conversar con gente que producimos de eventos también es a veces tener la compañera ideal, ¿no? La compañera que en cierto modo también aguante un poco esto, ¿no? Porque es medio difícil de los locos que podemos estar por hacer arte, por hacer cultura, aparte que trabajemos en diferentes cosas también. Que en cierto modo tengan la idea con nosotros, ¿no? Que pronto eres ingeniero, doctor, abogado, pero también suenas una guitarra. Y la compañera te entiende también tu historia. Eso es muy bueno. ¿Cómo está tu familia contigo, Igor, a tus 22 años? Igor, yo voy a ser papá nuevamente en agosto ahora. Es por esto que no voy a Paquito, porque va a ser papá nuevamente. Vas a ser papá nuevamente. 22 años, 5 hijos. 22 años, 2 hijos. 2 hijos. Oye, pero bueno, ahí estamos también, ¿no? Claro. ¿Y qué tal la familia contigo y tu guitarra, blues y con todo lo que estás haciendo con tu guitarra, Igor? ¿Qué tal ese acompañamiento familiar o la gente que está al lado tuyo dentro de tu núcleo? ¿Cómo ha estado contigo? ¿Cómo está el negocio? ¿Cómo es tu esposa? ¿Cómo es tu esposa con un negocio de banda? ¿Tienes que te tocar? Mi esposa me apoya mucho con la música. En Blenio estamos construyendo un espacio dedicado solamente a la música y la cultura de la ciudad. Y mi esposa me apoya mucho. Nunca reclamó de nada y está siempre al lado. Yo y Igor, Pato, somos socios acá en este pequeño estudio que es en un predio histórico, que es la antiga rodoviaria, no sé si es la palabra. Ferroviaria, ferroviaria, de trenes. No, rodo, para el ônibus, de buses. Ah, de buses, de buses. Es un predio muy grande, del año 50 y arriba. Entonces, es un espacio, estamos, a los pocos, haciendo la batería. Que buena onda, tú también estás haciendo un estudio, que chévere, que buena onda. Chévere es como buena onda. Y ya casi para terminar la entrevista, ¿qué quisieras decirle a los jóvenes Blenio, en Brasil y en el mundo, con el tema de tocar una guitarra, de cantar, de hacer arte, de hacer cultura? ¿Qué quisieras decirle? Eh, yo tengo que decirle, Pato, es como una lesión, es que la primera vez que yo pegué una guitarra para hablar, ahora tengo que tocar, yo tenía 26 años. Antes yo estaba cantando, ah, no quiero tocar, es mucho tiempo para aprender, y todo. Eh, pero siempre me amaba la guitarra, pero yo fui lejos, eh, no quiero estudiar. Entonces, el consejo que yo puedo dar es, estudie la guitarra, pasito, pasito, devagar, si quiera, si quiera rápido, pero no despedice el tiempo. Si gusta, si le gusta la guitarra, compre luego una guitarra que sea buena, no buena, y comience y empiece, para que no hagas como yo. Cuando tienes 50 años, it sucks. Blenio, 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 Bluze Band, ahí estamos con Igor también, ya casi despidiendo el programa. Eh, no lo vemos a... ¿Dónde está Guillermo? Guillermo, Guillermo. ¿Qué pasó? Ya está, Guillermo, por ahí, no está, ¿no? Está viendo. ¿Dónde está el link? Un minuto, mandé, envié el link ahora. Bueno, acá estamos, Yengud, Stop Blues, ya casi despidiéndonos un poquito con la tecnología, como sabemos muy bien, pues estamos de diferentes lados, estamos desde Carmo, Du Paranaiva, por supuesto, también, ahora, Guillermo, desde Brasilia, y bueno, pues este es su servidor, desde Tampa, Florida. Qué buena onda, ahora sí estamos ya todos, ya casi para despedir el programa. Tus palabras finales, Igor, nos estabas comentando un poquito, bueno, vamos a hacer algo más chévere, vamos a terminar el programa con las palabras de despedida de los tres. Vamos a ver, ¿qué nos dice el maestro Blenio Blues en las palabras de despedida? ¿Qué quisieras decirle a todo el planeta? Blenio Blues. Pato, yo quiero agradecer nuevamente la oportunidad de estar hablando acá para amantes del blues en toda Latinoamérica que, por supuesto, lo siguen. Y decir que, así que se quede esta pandemia, nosotros vamos a volver a hacer espectáculos en vivo y festivales. Hasta que esto no aconteza, quiero invitarlos que estaremos en el festival Quito Blues 2020, online. Redes sociales, redes sociales y, por supuesto, el próximo año. Redes sociales, y es que el blues no para nunca. Esto que deseo que tenemos fuerza para vencer esto, momento difícil, que seguimos como siempre hablamos cuando estamos conversando solo, que esto, que tenemos fuerza para vencer, y continuar levando la bandera de blues, y da paz, de buena vibe. Un abrazo a todos. No, pues millones de gracias a ti, Blenio. Gracias, millones de gracias por tu tiempo. Igor, en los 22 años, ya con dos hijos, la esposa. ¿Qué quisieras decirles a todos los jóvenes que se están incursionando con el tema blues, con la cultura bluesera, con el arte, con la cultura? Sabiendo muy bien, como lo mencioné hace un rato, que a veces se estereotipea al arte, a la cultura, como que no sale mucho algo lucrativo, que a veces pasa, ¿no? ¿Qué quisieras decirles tú a todos los jóvenes que se van incluyendo en el arte y la cultura, muchachos de 10, 15 años? ¿Qué quisieras decirles para los jóvenes que están comenzando en arte, en la música y tal? Bueno, lo que tengo que decirles para los jóvenes que están comenzando en este camino es lo mismo que yo hice cuando estaba con mis 14, 15 años, que es descubrir lo que realmente me gusta y ir adelante y nunca desistir de lo que me gusta, sobre lo que ustedes son y una humilde tensión de ti. Dice que es un consejo, es que pase como ha hecho, muy joven, hay buscado las cosas que le gusta, sin dejar que nadie le atrapaje, y siguiendo siempre. Buenísimo. O sea, siempre seguir con los ideales, siempre seguir con lo que queremos, anhelamos lucharla, ¿no? Muy bien, gracias, gracias, Igor. Ya casi para terminar, ¿decías? Gracias, Pato. Guillermo, ahora vamos a topar un tema que también yo creo que para todos los jóvenes también es algo indispensable, ¿no? Sabiendo muy bien que es una carrera musical, vivir, tal vez, estudiar guitarra, estudiar canto, son carreras que se estudian a la universidad aparte, ¿qué opinas tú, como ingeniero eléctrico que eres? ¿Tú les dirías a los jóvenes que, aparte de que toquen su guitarra, o tal vez que hagan teatro, o que hagan música, pintura, o cualquier género artístico, tú les mencionarías que pueden también hacer esto y, por supuesto, también tener una carrera que tal vez sea más lucrativa, puede ser, para poder conllevarla una con la otra, puesto que mucha gente habla que el arte a veces no funciona económicamente, lucrativamente. A veces me han llamado amigas, padres de familia, Patricio, ¿sabes que mi hijo quiere ser músico? Patricio, mi hijo quiere ser artista. Y mucha gente lo enfoca, ¿no? Al arte, a la cultura y a la gente que estamos inmiscuidos, como el marihuana, el loco, el vago, en cierto modo, que no es así. Hay cosas que pueden ser, ¿no? Pero la razón en este tema de vivir otra, las generaciones nuevas, con todo este tema que plantea una sociedad, yo sí les menciono que sí, aparte de que jueguen con su guitarra o estudien música, que también en cierto modo tengan, entre comillas, que dicen una carrera lucrativa, ¿no? ¿Qué opinas tú? ¿Debe el artista también, el joven, el joven que va incursionando, tener estas dos carreras, tal vez? La carrera artística es muy difícil. Poquísimas personas conseguen dinero con la carrera artística. Por este motivo, yo decidí seguir la ingeniería. Y yo puedo ejercitar mi pasión por la música como un hobby, más un serio, un firme hobby. O sea, que lo tomarías como hobby, ya no como una carrera. Tú lo verías como un hobby y, bueno, también tienes tu carrera, ¿no? Pero no podías andar con las dos juntas como carrera musical y también como lo que tú eres, un ingeniero eléctrico. Yo pienso que sí, pero en el actual momento, mi carrera en ingeniería es más importante. Pero todo el tiempo que tengo libre, yo estoy tocando guitarra, ouviendo música con mis amigos. Pero realmente, el camino de la música es muy difícil, económicamente hablando. Sí, sí, sí. Justo era lo que yo te decía. Sí, entonces hay como mezclarla una con la otra, que sería un poco más digerible. Es decir, para que llegue algo a casa, ¿no? Sí, sí, yo también estoy muy de acuerdo también con eso. Es, a veces, muy difícil vivir del arte, ¿eh? Muy difícil, muy difícil también. Y cuando tú tienes, ya, ok. No te escuché, ¿cómo? Cuando tú tienes plata para sobrevivir, es mejor para hacer música. O sea, si tienes plata, es música, si no, no. Qué interesante también tu concepción. Bueno, es difícil también, bueno, y entender algunas cosas. Que a veces pasan y a veces son realidades, como tú mencionas. Yo, personalmente, lo veo que a veces es muy difícil vivir del arte. Vincular con una carrera, con algo más que tengas. Y yo creo que ahí es algo proporcional lo uno con lo otro. Y viviendo con la satisfacción de sentirte bien, como también mencionaba Igor. Que eso te haga sentir bien, creo que es lo principal. Para terminar, ¿qué tal si hacen un blues? Un blues portugués ya para terminar. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Bueno. Nada más que agradecimientos. Millón de gracias, Guillermo. Dile en qué tonalidad vas. Ya estás con la guitarra, Guillermo. Ok. Igor, me supongo que también ya está con la guitarra. Solo agradecerles al hermano país de Brasil. Estuve años atrás también en Brasil. Espero algún rato volver a regreso. Por supuesto, Dios quiera que todo esté bien. El próximo año estaremos con Quito Blues en Brasil. Mil, mil gracias a todos ustedes. Mil gracias a la gente que cree en el trabajo y en el esfuerzo. Nos vamos a despedir con un blues. Esto es good, esto es un blues. No se olviden los martes y viernes. Y por supuesto, Blenio Blues Band, que va a estar presente en Quito Blues en redes sociales en agosto del 18 al 22. Y por supuesto, el próximo año en vivo. Blenio Blues Band desde Brasil. Desde Brasilia, Guillermo. Y desde Carmo Duparanayba, Igor y Blenio. Maestros, por favor. Está chegando a hora do mundo acabar. O rico e joado joga fora o caviar. Enquanto o pobre passa fome. O pobre passa fome. Enquanto o pobre passa fome. Quem é rico já não sabe o que comer. O jeito que isso anda, não sei onde vai dar. O rico aguarde pouco e descansa no spa. Enquanto o pobre passa fome. O pobre passa fome. E quem é rico já não sabe o que comer. Ai, Guillermo. O jeito que isso anda, não sei onde vai dar. No rico aguarde pouco e descansa no spa. Enquanto o pobre passa fome. O pobre passa fome. Enquanto o pobre passa fome. Quem é rico já não sabe o que comer. Que bom, Leboy! Quanto o pobre passa fome. Pobre pasa pobre, pobre pasa pobre, yeah. Acabá. Y todo pobre pasa pobre, quien es rico ya no sabe qué comer. Esto fue Good Stop Blues. ¿Cómo lo pueden decir ustedes en portugués? Nos vemos el próximo año en Quito Blues de Ecuador 2021. Por favor, si los tres pueden decir al mismo tiempo. Nos vemos en el Quito Blues del próximo año, Quito Blues 2021 en Ecuador. En el portugués. Nos vemos en el Quito Blues Festival en 2021 en Ecuador. Ahora en portugués. Nos vemos en el 2021 Festival de Quito Blues en Ecuador. John, mil gracias por su tiempo. Es un honor y un gusto estar en contacto con usted, su amigo y servidor, Carlos Patricio Recalde. Millón de gracias por tu tiempo, Igor. Millón de gracias, Blenio. Gracias por todo también, pues, a todos ustedes, Guillermo. Y bueno, pues, que viva el arte, que viva la cultura, que viva el esfuerzo, que viva el trabajo. Nos vemos pronto, martes y viernes. Good Stop Blues, amigo y servidor, Carlos Patricio Recalde. Desde Tampa, Florida. Ecuador siempre. Amarillo, azul y rojo por siempre. Nos vemos pronto. Así que bueno, que siga el Blues. Esto fue Good Stop Blues. No olvides de tomar muchas pastillas de arte, de amor, de libertad y rock and roll. Te mandamos una mochila repleta de paz, alegría, jarabe de blues y buena energía. Good Stop Blues. Gracias.